Cara de niña Sé que me muero por todos sus besos y ser el dueño de todo su cuerpo El brillo de su sonrisa y su cara hermosa me hace soñar Y soy para que sus ojos se guarden dentro de mi corazón Tan bella es su silla, su cara bonita hace que vivo una bella ilusión Desde mi amor por ella es tan grande, los brazos de ella quiero que me atrapen Lo inocente de su corazón me hace creer que esto si es amor Sublime Su cara de niña, su labio es tan rojo, de verte solo me vuelvo loco Y esa dulce mirada que me hace soñar mi alma y mente no la puede olvidar Es que me muero por todos sus besos y ser el dueño de todo su cuerpo El brillo de su sonrisa y su cara hermosa me hace soñar Y soy para que sus ojos se guarden dentro de mi corazón Tan bella es su silla, su cara bonita hace que vivo una bella ilusión Es que mi amor por ella es tan grande, los brazos de ella quiero que me atrapen Lo inocente de su corazón me hace creer que esto si es amor Lo inocente de su corazón me hace creer que esto si es amor Lo inocente de su corazón me hace creer que esto si es amor Lo viejo que esto si es amor Lo enocente de su corazón me hace creer que esto si es amor